está lista la grabación ahí bueno gracias Mariela era Pia pero de nada perdón Pia perdón ahí estoy compartiendo la pantalla si no es cierto o no no se ve ahí ahí vamos ahí sí no es cierto ahora sí a mí me va quedado pendiente esto quiero ver si funcionan se acuerdan del video lo escuchan ahí sí sí se escucha en la instrumentación industrial se utilizan dos tipos de manómetros diferentes los manómetros de tubo burdon y los manómetros de membrana estos dos tipos de manómetros tienen principios de funcionamiento distintos y por lo tanto son apropiados para diferentes aplicaciones en los manómetros de tubo burdon la presión se mide a través de un muelle tubular que transmite la presión a la aguja a través de un mecanismo los manómetros de tubo burdon se pueden utilizar en un amplio abanico de situaciones y cubren la mayor parte de aplicaciones los manómetros de membrana son los adecuados cuando los manómetros de tubo burdon llegan al límite de sus características técnicas en los manómetros de membrana la presión se transmite a un tirante a través de una membrana ondulada este tirante transmite la presión al mecanismo de la aguja los manómetros de membrana son los idóneos por ejemplo para la medición de bajas presiones la gran superficie de la membrana permite usarlos en aplicaciones a partir de 16 milibars por el contrario en los manómetros de tubo burdon los rangos de medición comienzan a partir de 600 milibars los manómetros de membrana ofrecen una buena protección en caso de sobrepresiones debido a que la membrana puede apoyarse contra la brida superior los manómetros de membrana de bica están equipados de serie con una protección contra sobrecargas 5 veces el fondo de escala si es necesario los manómetros se pueden dotar de una protección contra sobrecargas incluso mayor los manómetros de membrana también tienen ventajas al utilizarlos con medios críticos la membrana se puede recubrir con los materiales más diversos como ptfe, oro, hastelloy y muchos más de esta manera se protege el dispositivo contra medios agresivos opcionalmente la brida inferior también se puede revestir de un material especial las membranas con brida de conexión abierta también son apropiadas para medios viscosos gracias a su gran sección transversal el canal de presión no se puede obstruir por lo tanto la correcta decisión entre utilizar manómetros de tubo burdon o manómetros de membrana depende en todo momento de la aplicación en concreto en bica estaremos encantados de asesorarle a la hora de elegir el manómetro adecuado para su campo de aplicación bueno ahí tienen ustedes digamos yo les quería ponerla lo están viendo ahí al vídeo me quiero detener en el tubo de burdon es muy sencillo inclusive está bien explicado en el libro y este de membrana yo me quiero me quiero detener un poquitito para para que porque no tan solo se utiliza este elemento como un medidor de presión sino que la membrana este esta que nosotros estamos viendo no es cierto a ver esperen un minutito lo que se ve ahí la membrana como lo dice el vídeo es un muy buen elemento o nos sirve para medir una presión no es cierto recuerden que la presión era el cociente entre la fuerza y el área la fuerza de presión que hace el líquido acá y obviamente el área esta que está acá este elemento así como está a veces viene acompañado se cambia este elemento por un elemento que tiene una escala graduada al costado y ustedes del otro lado ven una aguja estos son unidades de presión que es lo que hace cuando ustedes mueven esta escala que es regulable no es cierto si a este a este dial lo podemos mover para abajo o para arriba en la unidad de presión o en el valor de presión que nosotros queremos internamente esto tiene un resorte y acá está la membrana entonces de acuerdo a la tensión del resorte graduada en unidades de presión según este dial elijamos nosotros esto va a actuar y que va a ser internamente internamente esta caja tiene un contacto normal abierto y tiene un contacto también normal cerrado ¿me explico? entonces puede servir este elemento así como está se denomina presostato entonces ¿qué es lo que pasa? si nosotros regulamos por ejemplo para dos bar en la escala esta graduada la tensión del resorte se regula de acuerdo a esos dos bar cuando llega a los dos bar al haber un contacto un normal abierto el normal cerrado por ejemplo se abre y el normal abierto se cierra entonces puede darnos el normal abierto supongamos si llega a los dos bar una indicación de que la presión ha caído por cierto valor por lo tanto es necesario arrancar por ejemplo una bomba y el normal cerrado al ser un contacto inversor se abre puede estar indicando otra condición eléctrica lo que les quiero decir es que se usa muchísimo en instalaciones electromecánicas los presostatos y en definitiva ¿qué es un presostato? transforma una presión en una señal eléctrica o sea accionando un normal cerrado o un normal abierto podemos nosotros manejar una lógica de contactores un PLC o lo que ustedes quieran y a través de esta medición de presión determinar determinar ¿no es cierto? qué es lo que está pasando puede ser para que arranque una bomba para que pare una bomba para que nos dé una alarma o lo que fuera ¿no? esto se usa mucho si ustedes por ejemplo en una tubería se intercala esto es una tubería de agua por ejemplo se intercala un filtro ponemos un presostato lo hago sintéticamente con una manguerita acá y con una manguerita acá cuando el delta P o sea la variación de presiones si a esto le llamamos 1 y a esto le llamamos 2 cuando el delta P entre 1 y 2 sobrepasa un cierto valor un valor X se acciona un contacto por ejemplo normal abierto se cierra ese contacto porque se ha sobrepasado este valor X y hace sonar una alarma ¿qué significa que el filtro está sucio? ¿por qué? porque la variación de presiones en la tubería antes del filtro y después del filtro ha superado reitero este valor X que nosotros hemos seleccionado en el dial entonces nos sirve por ejemplo si esto es una tubería de agua presurizada por una bomba o bien con una señal de alarma o sea este normal abierto se va a cerrar y nos hace sonar una chichara y si hay riesgos si hay riesgos por ejemplo directamente apagamos la bomba si este normal el normal cerrado o el otro contacto el normal cerrado se abre y si la bomba está enclavada con ese contacto normal cerrado al abrirse se para la bomba entonces nos está sirviendo como un método para determinar el estado o para vigilar el estado de cierta de nuestro circuito hidráulico ¿no es cierto? podemos tener circulando agua o lo que fuera ¿no? si el filtro se llegase a tapar bueno con una conexión como tiene ya vienen los filtros con un este manguito para colocar antes y después de la de la tubería ver el estado en el cual este se encuentra entonces ahí tienen ustedes una aplicación muy concreta muy válida se utiliza esto yo lo he visto bastante digamos en los en los en los en los en los circuitos de aire acondicionado cuando normalmente los elementos de control las torres de enfriamiento y todo ese tipo de cosas que hacen circular el agua por el circuito están en el techo es muy difícil digamos estar subiendo y bajando para quienes hacen mantenimiento a verificar eso entonces se coloca un presostato que al determinar que la caída de presión a través del circuito o a través del filtro puede ser un filtro puede ser una llave puede ser cualquier cosa que ustedes intercalen un ventilador por ejemplo pues un ventilador cualquier elemento que requiera control puesto que si deja de funcionar en las condiciones de diseño pone o este nos da un peligro para la función el funcionamiento del del circuito entonces es menester digamos que nos avise y bueno de esta manera podemos tener un aviso sonoro lumínico o lo que fuera en planta baja en un tablero en donde se enciende una luz y dice no sé filtro del del condensador del del equipo número uno es tapado suena la alarma paramos y vamos y vemos ¿no es cierto? y se puede de esa manera este controlar el circuito ahí tienen ustedes una aplicación muy concreta de lo que es el elemento este que sirve para medir presiones ¿no? los compresores por ejemplo de aire comprimido de gas ustedes están en la estación de servicio y por ahí sienten un ruido que se eleva desde niveles porque han entrado a funcionar los compresores para comprimir el aire perdón el gas que nos van a expender a nosotros ¿no es cierto? entonces al ingresar el compresor comprime el gas y lo almacenan en tubo ¿no es cierto? y luego de un cierto tiempo el compresor para ¿por qué para? al contrario de lo que digo ¿por qué? porque llega a una presión máxima desengancha un contacto auxiliar del preso estato y para el compresor ¿se entiende? sí bueno ahí tienen ustedes una aplicación concreta de la mecánica con la electricidad y de cómo un elemento sí sí dale Dante perdón hay un poco para aportar otro ejemplo que quizás también le sea un poco más familiar a los alumnos ¿quién de nosotros no ha ido alguna vez a alguna estación de servicio al baño al lavamanos de una estación de servicio no sé si les ha llamado la atención cuando uno va al lavamanos ¿qué es lo que sucede? uno abre el grifo o presiona el grifo según el sistema que tenga no sé si notaron al comienzo qué pasa con el agua que sale respecto de la presión ¿no? no al principio digamos es como que sale con los instantes iniciales ¿no es cierto? con baja presión pero automáticamente van a ver cómo se incrementa el valor de la presión esto es porque los sistemas estos digamos de los servicios de nuevamente de la presión de servicio trabajan presurizados a diferencia de los sistemas domiciliarios que tenemos en donde trabajan con presión atmosférica normal trabajan con una pequeña sobrepresión gracias a una bomba entonces ¿qué pasa? uno abre el sistema que ya estaba presurizado anteriormente detecta esa caída de presión ¿no es cierto? por haber abierto el grifo y automáticamente ¿no es cierto? un contacto normal abierto que tiene el sistema pasa normal cerrado y activa lo que es una bomba ¿sí? la misma bomba que puede llegar a ser el que utilizamos normalmente en nuestra casa para elevar ¿no es cierto? de una cita en un tanque entonces en forma automática presuriza el sistema y es lo que claro y vemos automáticamente como vemos que aumenta casualmente la presión ¿no es cierto? cuando dejamos de utilizar cerramos el grifo digamos ¿sí? y eso ¿qué hace? la bomba va a trabajar automáticamente ¿sí? va a sobre elevar la presión hasta el valor indicado que normalmente sabe ser un 5% 6% eso se regula y se calibra ¿sí? y como no hay ningún otro consumo en ese momento ¿sí? automáticamente llega ese valor de sobrepresión y un contacto normal cerrado que ya tiene el dispositivo ¿sí? de control automático este de bomba abre al llegar ese valor de presión y deja al sistema con ese valor de sobrepresión ¿sí? para la bomba y lo deja el sistema listo y preparado para el próximo cliente que venga y se lave digamos la quiera utilizar el servicio de la mano automáticamente cae la presión y vuelve el ciclo a completar ¿no? entonces ahí vamos con otro ejemplo que quizás sea un poco más familiar pero por ahí muchas veces no le prestamos atención ¿no? pero que tiene que ver en forma directa con esto que está explicando todos estos elementos es muy lindo porque lo van a ver en una materia en mantenimiento electromecánico sistemas y controles también me parece o sea yo en estos momentos no me acuerdo porque bueno no hago no hago electricidad pero el presostato tiene un dibujo bajo norma es decir cuando ven en un plano se lo dibujan me parece que es con un este que es como simula un manómetro con un resorte en la parte inferior me da la impresión entonces ahí se indica que dentro de la lógica eléctrica hay un elemento este mecánico que nos va a entregar una señal reitero después con esa señal ustedes pueden hacer lo que realmente quiera alimentar la entrada o la salida de un PLC que a su vez le hará no sé parar esa bomba y arrancar otra en fin ya de ahí más queda abierta todas las posibilidades este de control que a ustedes se les pueda ocurrir hoy por hoy con la lógica electrónica bueno eso no tiene límite ¿no? es así Martín exactamente exactamente y bueno y todo esto digamos que bueno en este caso particular que en lo que tiene que ver con el tema que estamos viendo de presión y demás entra dentro de la categoría general de transductores quizás a algunos ya les resulte familiar o no pero transductores es decir elementos ¿sí? electrónicos mecánicos y demás que interpretan algún tipo de de señal y la transforman en otro a ver en este caso detectan un delta P un cambio de presión y eso lo convierten lo transforman ¿no es cierto? en un tipo de señal por ejemplo en este caso que puede ser eléctrica ¿no es cierto? a través de contactores lógica y demás ¿sí? pero estamos dentro de la categoría de los transductores ¿sí? hay transductores de temperatura hay transductores de presión o sea vamos a realizar una transducción de algún elemento físico digamos a un elemento a algo concreto en cuanto a señal eléctrica por ejemplo ¿sí? bien listo lo que a nosotros nos interesa hoy por hoy es el de presión porque es el que digamos aplica directamente a la variable que estamos viendo pero obviamente hay como dice el ingeniero muchas otras variables que pueden manejar ¿no? pero la presión varía muchísimo digamos varía muchísimo e influyen en 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 muchas en muchas circunstancias bueno y hacen que que sea un elemento muy importante muy importante ya sea por carencia o por exceso ¿no? carencia o exceso de presión puede producir daño bueno y otro digamos el caso concreto real fácil familiar para todos es lo que vimos en eléctro 2 cuando vimos sistema de frenos que es el stop de un vehículo digamos como funciona y es un transductor de presión justamente porque cuando uno acciona el sistema de frenos actúa directamente en forma mecánica sobre una bomba hidráulica que levanta presión y eso es lo que en la misma bomba ha colocado un transductor eléctrico cierra unos contactos normales abiertos y enciende la famosa la lamparita del stop del vehículo así que fíjense como por ahí en la vida diaria tenemos un montón de estos elementos que por ahí ya nos dejamos de prestarle atención porque nos resultan ciertamente familiares pero bueno es una aplicación directa de todo esto que estamos viendo y tiene que ver con esto de la presión que estamos viendo acá que está explicando el ingeniero bueno listo eso es lo que les quería les quería anunciar o informar digamos para que vayan para los que no obviamente no lo conocen vayan abriendo un poco la cabeza es un instrumento más no tiene muchas aplicaciones mucho uso y bueno acá tienen una bien bien concreta les digo y que en cualquier circuito termomecánico de frío de calor de aire por nombrar los más importantes calderas hoy por hoy en cualquier lado ya sea para calefaccionar o para usar como algo industrial este y estos elementos son necesarios que tengan controles muy muy seguidos digamos y bastante estrictos puesto que una sobrepresión por ejemplo en una caldera puede acarrear un problema bastante bastante grave así que bueno todos esos elementos reitero volviendo al origen están basados digamos en en esto de de que la presión es el cociente entre la fuerza de presión y el área y bueno como la membrana ayuda a que se cumpla eso esta membrana que trabaja en conjunto con un resorte y si quieren podemos ir un poquitito ya uno se entusiasma la membrana acción un resorte el resorte a su vez no es cierto la fuerza en el resorte es K por delta al K lo conocen el delta se lo damos con el dial ese que les dije yo entonces sabemos cuál es la fuerza esta es la fuerza de presión que es la que va a venir ahí está bien y listo entonces tengo la escala graduada en presión pero lo que yo estoy haciendo es tomando la fuerza de presión todo esto fíjense todo esto miren que importante el concepto todo esto con una sola cosa que hemos visto alumno hidrostática algo tan elemental como eso hidrostática en cualquier circuito lo van a ver bien sigamos un poquito entonces caminando por el por el tema del del de la hidrostática para terminar en el día de hoy y la próxima clase recuerden el jueves este no bueno no tendríamos clases pero ya empieza la semana santa así que no tenemos no tenemos actividades no otra cosa importante y que que aplica a a la ecuación este general de la de la hidrostática este no se recuerdan que la ecuación general de la hidrostática nos decía de que p sobre rho por g más z en general era una constante esta constante nosotros le habíamos llamado h y era lo que conocíamos con el nombre de altura piezométrica entonces es es importante la aplicación digamos de lo que es la ecuación de la hidrostática o sea esta para como dice acá el el título de la filmina una superficie plana sumergida acá tenemos este dibujo en el libro está exactamente igual de ahí lo he extraído y bueno lo que voy a hacer es explicar de qué se trata fíjense estamos en hidrostática y como nos damos cuenta de que estamos en hidrostática porque la superficie del líquido habíamos dicho es horizontal y como nos damos cuenta de eso por lo que dice acá el libro mire h es constante y acá está la ecuación decíamos si p sobre ro por g era igual a constante el líquido estaba en equilibrio recuerden estamos hablando de líquido así que puede ser agua puede ser mercurio puede ser gasoil lo que ustedes quieran y que tenemos acá una superficie que es plana que si uno la ve en el plano es esta que está acá que dice superficie abatida o rebatida es lo mismo y lo que hacen acá es ponerla de canto para decirle que es una placa plana es una placa plana que queremos decir con esto un pedazo de chapa de una forma cualquiera en donde vemos que tiene un área pero no tiene un espesor por lo tanto el volumen no es importante entonces lo que queremos analizar y ver es que es lo que pasa con este cuerpo de esta forma de esta forma de una placa plana este sumergido está sumergido en el seno de un líquido cuya densidad es ro tal que eso también es importante forma la posición de este cuerpo fíjense visto de canto o de costado forma un cierto ángulo alfa es decir este cuerpo sumergido está formando un cierto ángulo alfa con respecto a el plano piezométrico o la horizontal del líquido ahí está el ángulo alfa fíjense y este es la placa plana está sometido a presión sí reitero está sometido a presión sí ¿por qué? porque está sumergido está por debajo del seno del líquido ¿qué es lo que nosotros queremos hacer acá? en primer lugar hay muchos muchos cuerpos que son planos y están sumergidos ya hablamos algo en clases anteriores sobre las válvulas y las compuertas una compuerta que abre y cierra o deja pasar agua ya sea en un canal pasaría exactamente lo mismo como en un dique en un canal puede estar parcialmente sumergida o en un dique totalmente sumergida pero el principio es el mismo están siendo sometidos a una presión ¿cuál es? es la presión del líquido ¿cuál es nuestro nuestro objetivo? es determinar cuánto vale la fuerza que el líquido la fuerza que el líquido le hace a esta placa plana y a dónde está ubicada y eso ¿por qué? porque estamos como les dije yo recién en hidrostática y al estar en hidrostática la suma de las fuerzas deben ser igual a cero y sacando la suma de la fuerza nosotros podemos encontrar acciones o reacciones y acá pueden aparecer acción como puede ser la del líquido en la placa plana o bien nos interesa conocer una reacción queremos saber cómo va a reaccionar por ejemplo una bisagra de una compuerta sumergida en un líquido entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a calcular las acciones para saber la reacción ¿todo por qué? porque estamos en hidrostática entonces de ahí es que la necesidad de encontrar la fuerza sea importante esta placa reitero que forma un cierto ángulo alfa y está a una cierta profundidad que como lo ven ustedes es variable porque si a este extremo le llamamos A y a este extremo le llamamos B A está a una altura distinta de B o sea la altura de A es menor que la altura de B y eso ¿por qué? porque el cuerpo está inclinado con respecto al plano piezométrico la altura de A es menor que la altura de B entonces esas cosas las vamos a tener que tener en cuenta entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a denominar Z fíjense respecto al plano Z igual a cero vamos a denominar a la altura geodésica de acá en más tanto en hidrostática como en hidrodinámica todo lo que sea alturas lo vamos a denominar con la letra Z sabemos por la ecuación de la hidrostática que la altura de presión es P sobre R ¿por qué? para que esto nos den metros recuerden que si a la presión la dividimos en densidad y gravedad nos va a dar la unidad de medida en metro entonces H es la altura piezométrica que es la que la que estamos está figurando en el en el dibujo por lo que la ecuación de la hidrostática nos dice que H es igual a P sobre Rho por G más Z está la altura geodésica y tiene que ser constante entonces ¿qué hacemos? hemos dicho como la presión ya sea tanto en altura como en unidades de presión varía porque la profundidad distinto del punto A al punto B nosotros vamos a colocar la presión en función de la altura entonces este lado en este triángulo ¿cuánto vale? Y que es esta coordenada por el seno de alfa me da esto esto es P sobre Rho por G ¿se entiende? ¿no? ¿cómo es la última parte? fíjense en este triángulo que le pongo en azul ahí vamos a borrar un poquito acá para que me dé lugar ese triángulo si esto es alfa esto es I acá está véanlo ahí porque este es el sistema de coordenadas I y X esto es P sobre Rho por G vale I por el seno de alfa esta ¿está bien? entonces ¿qué consigo con esto? que tengo la presión en función del ángulo que forma la placa plana con respecto a la superficie sumergida y de su coordenada I entonces la presión ahí está a esto es como decir P en función de I y de alfa P en función de I y de alfa entonces ya sabemos reitero que la presión entre A y B va a variar por lo que es necesario colocarla en función de quién de la inclinación que tiene la placa y de la profundidad ¿quién nos da la profundidad? la coordenada I porque hicimos pasar un eje por la placa que le llamamos I y otro eje perpendicular que le llamamos X entonces la presión es una función de yo porque es constante ¿no es cierto? un determinado de líquido de I y de alfa ¿estamos hasta ahí? entonces aplicamos la fuerza el concepto de fuerza de presión bien digo que es presión por diferencial de área presión por diferencial de área o sea que la presión está puesta acá o sea yo por G I seno de alfa y el diferencial de área por lo tanto por lo tanto reitero la fuerza de presión va a ser la integral la integral de todas las fuerzas de presión que actúan sobre la placa plana la integral de todas las fuerzas de presión que actúan sobre la placa plana si ustedes lo ven a eso vamos a borrar esto si la placa si la placa es así plana nosotros tenemos fuerzas de presión que van incrementándose desde el punto desde el punto A al punto B y por qué se van incrementando porque la profundidad va variando recuerden acá está HA y acá está HB entonces las fuerzas de presión van variando desde este valor a este valor cuánto vale la fuerza total y la integral de esta superficie a qué es igual esa integral saco todo lo que es constante yo seno de alfa y G y me queda la integral de I por diferencial de A ahora bien les pregunto yo ya los que hicieron mecánica el año pasado y los que le he hecho el año pasado ya ni se deben acordar pero que esta ecuación cómo se llama esta ecuación que acá estamos viendo en mecánica los fluidos vamos a ver el módulo pero en mecánica lo vimos con no que nos daba el producto del área por la integral no se acuerdan de esto se nos va a enojar don Peña no me diga no me diga se acuerdan de eso esto era un rector que era M por G menos O qué manera de desalcantarse el año pasado por Dios G era el centro de no era el centro de gravedad M la masa del cuerpo y G menos O O era el polo centro de reducción y G era el centro de gravedad era igual a la suma de las masas de todo el cuerpo por el vector posición Pi menos O este Pi menos O ahora se llama y sub G que era el momento estático o momento del vector la masa bueno acá reitero a nosotros como masa siempre se los he dicho mecánica es aplicable un sólido rígido nosotros la masa en sí en mecánica de los fluidos no nos sirve nos sirve la densidad pero la aplicación de esto la aplicación de esto es el este el momento vectorial que nos determina el G de cualquier cuerpo que yo se los hacía así C G las coordenadas de estos centros eran igual al momento estático el producto de la masa por la distancia que había del polo o centro de reducción a esa masa esta es la sumatoria que la ven acá y acá está la integral de I por diferencial de A ¿está bien? entonces la integral volviendo para atrás de I por diferencial de A la integral de I por diferencial de A es la coordenada del centro de gravedad por el área del cuerpo o sea me da I sub G por A recuerden la ecuación que nosotros aplicábamos el año pasado era la masa total del cuerpo por G menos O igual a la sumatoria de los PI menos O por MI para I que va de 1 a N bueno esta sumatoria es esta integral entonces ¿qué nos da? volviendo a la fuerza esto nos da la coordenada del centro de gravedad de este ¿de quién? del cuerpo de la placa plana o sea nos da en la figura fíjense ahí está G nos da directamente el la coordenada I del centro G vamos a ponerla acá esta ahí está con rojo nos está dando y suje o sea que nos está dando esto por lo tanto fíjense la fuerza de presión que está acá en el libro está mal pónganlo acá ustedes por favor dice P el libro en realidad F sub P que esta está recuadrada reemplazando la anterior es ro por G por seno de alfa ro por G por seno de alfa por la coordenada I sub G y por A y que es ro G seno de alfa ro G por I seno de alfa esto fíjense que acabamos nosotros de poner la presión acá en función de la profundidad y el seno de alfa o sea que esto es lo que se conoce como H sub P altura de presión porque está sumergido del centro de gravedad altura de presión del centro de gravedad por lo tanto la fuerza de presión esta F sub P que nosotros estamos calculando reitero nuestro cuerpo está así es una placa plana no tiene volumen las fuerzas de presión por lo que vimos en toda la teoría actúan de esta manera perpendicular a la superficie si estos son 90 grados entonces la fuerza resultante la fuerza resultante es la que estoy dibujando acá la que resuelve la integral es esa el módulo ojo que he encontrado este valor esto es el módulo que es esto cuánto vale el módulo el módulo de Fp es Rho por G por la altura de presión del centro de gravedad por el área del cuerpo o sea por esto la veo acá en verdadera magnitud el área del cuerpo ya tengo el módulo que me falta ahora yo no sé a dónde está aplicada esta fuerza no sé a qué distancia I del plano pie sométrico pasa o sea ya ahí aparece el otro elemento o sea hemos determinado la fuerza en módulo y por qué porque la dirección y el sentido ya lo conocemos la dirección sabemos que siempre de compresión por las propiedades del fluido y el sentido es perpendicular al cuerpo entonces conociendo el módulo queda determinado este vector que está dibujado acá en grande en azul este el F sub P la dirección reitero y el sentido ya la conocemos de hecho fíjense que yo no he dudado en dibujar el sentido este digamos de izquierda a derecha para abajo y perpendicular a la placa plana entonces que nos falta ahora determinar por dónde pasa cuál es el lugar por dónde pasa esta fuerza entonces ese es el otro elemento entonces reitero ahí la tienen a la fuerza de presión F sub P sabemos su módulo sabemos su módulo ya lo calculamos que es igual al módulo lo vamos a poner acá y se lo pongo así medio grosero pero para que les queden claro no en el libro aparece directamente así yo es porque me gusta hacer un poco de de reminiscencia sobre la la materia mecánica y para que vean ustedes cómo este vienen enlazados los conceptos ahí lo tienen yo por qué por la altura de presión del centro de gradar según la coordenada y por el área del cuerpo entonces cómo vamos a hacer para saber por dónde pasa primero un concepto previo el lugar geométrico por dónde pasa la fuerza se denomina centro de presión el lugar geométrico por dónde pasa se denomina centro de presión y lo que hay que determinar entonces fíjense acá en el dibujo está bien claro es a dónde está ubicado el centro de gravedad el centro de presión el centro esto quiero que les quede bien bien en claro el centro de presión no tiene por qué ser equivalente al centro de gravedad no coincide en general no significa que por ahí si el cuerpo es regular y toda la historia y está en una situación en una posición muy particular coincide pero en general el centro de presión es un punto distinto por eso pongo esto distinto al centro de gravedad que no coincide con el centro de gravedad dicho esto vamos a hacer lo siguiente como estamos en estática tomamos momentos tomamos momentos respecto del punto O que es la ecuación esta que está acá que dice que F sub P por I sub C o sea la fuerza de presión esta que está puesta acá por su coordenada I sub C fíjense acá está la coordenada I sub C la fuerza de presión por su coordenada I sub C bueno tiene que ser igual a la variación porque reiteramos esta fuerza va variando lo vamos a volver a hacer acá si esta es la placa plana la fuerza de presión va aumentando en módulo a medida que nos vamos yendo más atrás entonces de allí tengo que poner la variación que sufre esa fuerza de presión ¿me explico? y como yo sé que la fuerza de presión vale Rho por G por la altura de presión por A lo único que hago es reemplazar el diferencial de F sub P acá es decir me queda Rho por G por el seno de alfa y como tengo ya una I por la I del momento por la I que aparece en la fuerza de presión recuerden que la fuerza de presión antes de llegar a esta fórmula yo la puedo poner como la fuerza de presión es igual a Rho por G por el seno de alfa por I sub G y por A ese era el valor de la fuerza de presión yo por G por el seno de alfa entonces al reemplazarla me queda I por I me queda I cuadrado diferencial de A ¿cuál es mi incógnita? reitero esto suma momentos igual a cero ¿por qué? porque estamos en hidrostática suma de momentos si quieren perdón le debería poner mi polo es O ¿a dónde está O? ahí entonces suma de momentos respecto a ese punto es igual a cero bueno ahí está el valor de la de la de la fuerza es Rho por G por seno de alfa por I por diferencia de ahí sale el I cuadrado porque más el I que tenemos acá sale el I cuadrado y bueno despejo I sub C I sub C es esta fíjense I sub C es la coordenada del centro de presión respecto de mi eje I entonces ahí tengo despejando la coordenada I sub C y bueno ¿qué es cada uno de esos valores? si yo lo despejo las distancias al cuadrado por el área ahí lo tienen es el momento de inercia y esta integral la acabamos de ver recién me da A por I sub G por lo que fíjense I sub C es la coordenada I del centro de presión C reitero centro de presión C en el libro dice C a nosotros nos gusta usar C sub P el centro de presión C el momento de segundo orden o momento este de inercia del cuerpo I sub X y su G es la coordenada I del centro de gravedad esta y su G la coordenada y a la superficie área del cuerpo sumergido esto nosotros le llamamos momento de inercia en definitiva tengo el módulo acá arriba yo por G por la altura centro de presión del centro de gravedad por el área y tengo la dirección o por donde pasa según el eje I voy a tener que calcular el momento de inercia del cuerpo y a ese momento dividirlo por el área y la coordenada I del centro de gravedad esta es la fórmula que vamos a aplicar hay un problemita muy lindo en en el práctico entonces ya tenemos fíjense el módulo y la posición respecto del este centro de gravedad pero lo tenemos con respecto al eje I con respecto al eje X obviamente va a ser exactamente lo mismo porque va a ser el tomar momento con respecto al punto O de todas las fuerzas perpendiculares a dicho eje y obviamente nos va a quedar el momento de inercia del cuerpo pero respecto al otro eje si respecto a la coordenada I era X el momento de inercia según el eje X respecto a la coordenada X no va a ser el momento de inercia según el otro eje o sea el eje Y y el denominador va a ser el área por la coordenada X del centro de gravedad del cuerpo que la coordenada X del centro de gravedad va a ser esta porque este es mi eje X entonces X sub G es esa entonces en definitiva ¿qué voy a hacer yo? primero aplicar la fórmula multiplicar la densidad por la forma del cuerpo sabré a dónde está el centro de gravedad le calculo la altura y lo multiplico por el área para calcular la coordenada Y le calculo el momento de inercia de ese cuerpo o me voy a una tabla y lo divido por el área y la coordenada de su centro de gravedad y para calcular la coordenada la X hago la inversa el momento en ese según el eje Y y lo divido en el área Y la coordenada de este gravedad según ese eje y en definitiva ¿cómo me queda? me queda el cuerpo me queda la fuerza de presión me queda la coordenada Y y rebatido me va a quedar la coordenada X G y G coordenada este no, perdón X C he cometido un error vamos a ponerla en rojo la coordenada con respecto a este punto va a ser X del centro de presión y del centro de presión entonces tengo el módulo y el punto de aplicación entonces en definitiva ¿de qué se trata el centro de presión? el centro de presión por definición es el punto donde está aplicada la fuerza resultante de la presión en este cuerpo sumergido para los cálculos estáticos nos sirve porque recuerden lo que nosotros hacíamos o lo que hacen ustedes en resistencia y resistencia de los materiales sabiendo la ubicación de la fuerza es encontrar si este es el punto A y este es el punto B RA y RB ¿cómo hacían esto? aplicando las dos ecuaciones que hacemos nosotros suma de fuerza igual a cero y suma de momento igual a cero entonces sabemos a dónde está aplicada porque podemos calcularla en función de las coordenadas X e Y y sabemos su módulo con eso tenemos resuelto podemos encontrar las reacciones que hay en los apoyos si se trata de una compuerta podemos encontrar tranquilamente lo que pasa allí bien esta era una superficie plana ¿qué pasa si la superficie es curva? si la superficie es curva la única diferencia miren acá está el centro de presión esta F es la fuerza de presión la pongo más grande porque porque este está medio medio chiquito ahí esta es una superficie que puede ser cuya generatrice fíjense ya es una superficie cilíndrica o curva tiene una forma cualquiera deja de ser plano puede ser una chapa por ejemplo una chapa de esas acanaladas sumergida en el seno de un fluido puede ser también que tengamos un dibujo muy similar a este puede ser una válvula la parte de una válvula que sea así de esta forma ¿está bien? ¿qué hacemos nosotros? este punto que le llama C el libro y este punto que le llama D lo proyectamos en el plano piezométrico luego por C trazamos una horizontal y nos determina el punto E el punto A y el punto B son las proyecciones en el plano piezométrico ¿de quién? del cuerpo sumergido este es un cuerpo curvo sumergido o cilíndrico obviamente tiene actuando una fuerza de presión que es Fp entonces ¿qué hacemos esta fuerza Fp la proyectamos según la dirección x e y según la dirección x e y como sabemos que estamos en equilibrio la Fpx que es esta esta es la Fpx o sea la proyección de la fuerza de presión en la dirección del eje x tiene que ser igual a esta fuerza Fx tiene que ser igual a esa fuerza Fx entonces ¿cómo lo obtenemos esto? ¿cómo lo obtenemos? nos dice que esa fuerza Fx que igual a Fpx fíjense según el dibujo nos dice que es una fuerza cuya magnitud obviamente o módulo son iguales ¿para qué? para que exista el equilibrio estático ¿está bien? pero ¿por dónde pasa la fuerza esta de presión según el eje x? ¿por dónde pasa la fuerza? ya sabemos que el módulo lo vamos a poder calcular porque ya sabemos cuánto vale el módulo por lo que vimos anteriormente en la filmina anterior ahora tenemos que saber por dónde pasa y fíjense ¿qué es ED? ED es la proyección vertical de la superficie ¿me siguen hasta ahí? fíjense ED esto es la proyección vertical esto resulta de proyectar verticalmente la superficie curva sumergida entonces la línea de acción de esa la línea de acción va a pasar ¿por dónde? por el centro de gravedad de esa superficie proyectada en la dirección vertical entonces y ahí sabemos de que el módulo de la fuerza es igual a Rho por G por el seno de alfa por I por A ese lo vimos recién entonces por dónde va a pasar ya hemos calculado el módulo ¿qué tenemos que hacer? proyectar verticalmente nuestra superficie en esa dirección y encontrarle el centro de gravedad y ahí sabemos cuánto vale su altura acá está la HP de G y con eso se puede calcular la fuerza de presión que nosotros tenemos en la dirección horizontal horizontal entonces acá está puesto digamos lo que en palabras textuales todo esto que lo he estado explicando dice que esa fuerza es la proyección que el fluido ejerce sobre un plano vertical y por dónde va a pasar por el centro de presión de esa proyección o sea que nosotros vamos a calcular esta proyección vertical y reitero acá las fuerzas de presión van a ir variando se calcula luego el centro de presión y por ahí pasa la fuerza de presión o sea necesito hacer dos cosas en la proyección vertical disculpenme que sea insistente de la superficie curva vamos a hacer dos cosas vamos a tener que buscar su centro de gravedad y vamos a tener que buscar su centro de presión ¿cómo lo hacemos eso? con lo que vimos recién aplicando la fórmula que vimos recién ¿queda claro ahí? hemos encontrado entonces la fuerza según el eje X que obviamente tiene que ser igual y opuesta a la F sub X ¿por qué? porque el cuerpo está en equilibrio y no se mueve por lo tanto es de aplicación que las sumas de momento sean igual a cero y las sumas de fuerza sean iguales a cero para la fuerza según el eje Z es más fácil porque la única fuerza que está actuando es la columna de líquido que tenemos por arriba del cuerpo por lo tanto la componente vertical por lo tanto la componente vertical va a ser igual la componente vertical va a ser igual al peso que tiene el fluido por encima de la superficie que estamos analizando curva hasta el plano piezométrico o sea que calculamos el peso del fluido por encima del cuerpo y por donde va a pasar por el centro de presión entonces de esta manera tenemos la fuerza de presión según el eje X y la fuerza de presión según el eje Z como el cuerpo está en equilibrio como el cuerpo está en equilibrio lo que pasa es que ambas tienen que ser iguales y opuestas para que para que no haya una sumatoria distinta de cero y el cuerpo esté en movimiento una conclusión este muy práctica de esto y acá quiero que lo que lo vean esto vamos a pasar muy rápido es el principio de Arquímides el principio de Arquímides que nos habla de el principio de flotación fíjense este cuerpo este cuerpo el cuerpo este que tiene un peso de un líquido A B C D E es todo el líquido que está por encima del cuerpo recibe una fuerza de presión recibe una fuerza de este de presión de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado ¿no es cierto? ¿por qué? porque vamos a tener una FP1 una FP1 la FP1 va a ser el peso del volumen del líquido A B C H E ¿no es cierto? el peso del volumen de este líquido me da la FP1 y la FP2 me da A B C D y E si yo resto FP2 menos FP1 me va a dar casualmente esta fuerza si al volumen A B C H D A B C H D le resto A B C D me queda el volumen que ha desalojado el cuerpo por lo tanto todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido experimenta un empuje siempre el empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen que ha desalojado este cuerpo acá está el peso del cuerpo y el volumen que desaloja es lo que realmente el empuje esto es lo que se conoce como flotación o principio de Arquímedes y bueno si el peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje el cuerpo se hunde los principios si es menor el cuerpo va a buscar el punto en donde W este el peso del fluido del volumen sea igual al peso W o sea esa va a ser la posición definitiva la del este equilibrio y si bueno W es igual el peso se mantiene sumergido en una posición en la que se lo deje es decir el estado del cuerpo en esa posición se mantiene reitero si es mayor se hunde si es menor sale a la superficie hasta igualar ambos pesos y si no si son iguales se mantiene en la posición de equilibrio esto lo deje esto es lo que esto es lo que nos da a nosotros esto por ejemplo puede ser el corte de un de un submarino fíjense F sub A aplicada no que es F sub A es la fuerza que de presión que le hace el líquido esto es un líquido con respecto a la profundidad ¿no es cierto? bueno este cuerpo que puede ser un submarino tiene un peso o su centro de gravedad allí fíjense si el centro de presión está por arriba del centro de gravedad cualquier perturbación aparece un momento que tiende a restituirlo por lo tanto el equilibrio es estable siempre que O sea menor que se entiende la cota aparece un equilibrio restitutivo restitutivo perdón que lo lleva a la posición de equilibrio se dice que el equilibrio es estable se lo simboliza con esta pelotita si la pelotita ustedes la mueven acá y la sueltan siempre va a terminar acá lo mismo que acá si la muevo va a terminar allá ¿qué pasa a la inversa? si el centro de gravedad es menor que el centro de presión el equilibrio es inestable si aparece un momento por una corriente por lo que fuera tiende a sacarlo al cuerpo y no lo retorna más el equilibrio es inestable o sea que la pelota se cae y no vuelve nunca al equilibrio tanto para acá como para acá ¿por qué? porque el centro de gravedad está por encima del centro de presión o la fuerza de empuje de allí que a los submarinos siempre los tanques de lastre si ven las películas que sea están en la parte inferior siempre para echarle peso para que se hunda totalmente nunca arriba porque si no ocurriría otro y bueno la pelota de fútbol si G coincide con O el equilibrio el equilibrio es indiferente cualquier posición se mantiene el cuerpo en esa situación por último ¿qué pasa con los barcos? es exactamente lo mismo y acá ustedes pueden ver cómo influye también reitero la posición del centro de presión con la posición del centro de gravedad ¿para qué? para que nos dé un equilibrio estable o inestable nada más que acá se habla de una altura metacéntrica que resulta o línea de flotación que es lo que los barcos tienen marcado la línea de flotación es la intersección de dos planos un plano simétrico vertical que es el E con el plano del nivel del líquido eso me da el metacentro se denomina metacentro y allí es donde sobre esa línea el plano vertical están aplicados el peso y la fuerza de empuje o la fuerza de este de presión y vuelve a pasar lo mismo dependiendo donde esté el peso respecto de de la fuerza de presión el equilibrio será estable o inestable y en este caso en este caso fíjense la altura metacéntrica acá se le llama mayor que cero cualquier perturbación va a hacer que el el barco tienda a volver a su posición de equilibrio pero en cambio si resulta que nosotros al barco lo cargamos de manera tal de que su centro de gravedad esté por arriba del centro de presión de presión cualquier perturbación va a tender a volcarlo al barco de allí que a estos barcos ¿no es cierto? a estos barcos fíjense también el centro de gravedad lo tienen que poner por arriba se los lastra normalmente los cargueros los lastra arriba para que el centro de gravedad esté por arriba del centro de presión entonces de esa manera el equilibrio es estable reitero acá tienen que ver aparte de la posición de ambos la tiene que ver el hecho de que la altura metacéntrica que se denomina acá que es la altura entre el centro de gravedad y el nivel del líquido la posición del centro de gravedad acá está por arriba por lo que el cuerpo presenta un equilibrio estable si se hace al revés es decir si la altura si el centro de gravedad está muy debajo el equilibrio va a ser inestable y el barco obviamente vuelta de allí la importancia de mantener las cargas siempre fijas y lo más alejadas posible del metasólico bueno me he pasado un minuto un dato si me permite si se quiere las calles las calles de buenos aires el empedrado que tienen ubican las calles más antiguas digamos de la de cava digamos de la ciudad de buenos aires ¿saben a qué se debe el empedrado ese? ¿tienen idea? yo no así que te escucho bueno en aquel momento digamos cuando la argentina era el gran héroe del mundo y realizaba exportaciones de cereales y demás a Europa esos barcos bueno descargaban y tenían que regresar de alguna manera con algo de peso para compensar y hacer que no se les devuelta el barco digamos no se torne de estable a inestable entonces ¿qué hacían? cargaban casualmente con este material digamos y a partir de ahí digamos lo tenían que lastrar digamos a los barcos y a partir de ahí bueno nacieron casualmente buscándole algún tipo de utilización a ese material donde nacen las calles enteradas las primeras calles enteradas de Buenos Aires miren como como tiene que todo tiene que ver con todo mira claro ahí tiene bueno no sé yo por acá por mi parte estaría esto terminado no lo vamos a ver como les reitero hasta el próximo lunes les deseo una muy felices Pascua a todos ustedes que lo pasen en familia a cuidarse y bueno que reciban la bendición de Dios todos ustedes y que sea lo mejor Pascua es esta para nosotros una festividad muy importante los cristianos así que bueno a pasarla en familia y a disfrutarla muchas felicidades no sé muchas felicidades igualmente los mejor deseos para esta Pascua de resurrección para todos gracias nos vemos un abrazo y que anden bien un abrazo gracias a ver un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo